La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de los ciudadanos para localizar e identificar a la persona que se observa en la siguiente grabación. Al parecer, dos sujetos ingresaron a una propiedad el pasado 10 de abril de este año en el sector de Zabalito en Cotobrus y sustrajeron varias herramientas. El individuo, que fue captado por las cámaras de vigilancia, ronda los 25 años de edad. Es de contextura media, una estatura promedio, cabello corto, barba, vestida con una camiseta estilo t-shirts, cuello redondo, pantalones tipo jeans y gorra. Aparentemente tiene un tatuaje en la parte superior del antebrazo derecho. Cualquier información que se pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial. ¡Gracias!